¿Qué es la historia de Catalina? Catalina aprueba. Vean la reconexión del momento en el que Catalina en 2013 salía del hospital y, según ella, daba al bebé a una pareja en un parque. Año 2013. Catalina da a luz a su cuarto hijo, una niña, y lo hace también en este hospital de Lenares. Según su última declaración, sale por esta puerta con su bebé en brazos dispuesta a irse a casa. ¿Pero lo hace sola? ¿Viene alguien a por ella? Según su testimonio, tras salir del hospital, se paró en un parque al lado de su casa. Vamos a realizar el recorrido que hizo Catalina con su hija en brazos hasta llegar a ese parque de mejorada. Son siete kilómetros, una hora y media aproximadamente andando, pero nosotros lo vamos a hacer en coche. Con esto surgen nuevos interrogantes. ¿Andaría sola siete kilómetros con un bebé de pocos días hasta llegar a su casa? ¿La acompañaría alguien? ¿O tiene algún cómplice que la llevara en coche? Yo lo veo muy extraño, el marido, ¿lo tenía que saber? Vamos, pienso yo. Hasta este parque llegó con su hija, supuestamente según su versión. Aquí se encontró con dos personas de unos 30 años. Dice que le entregó la recién nacida a ellos, les pidió que la cuidaran, que no tenía medios para sacarla adelante y acto seguido se marchó de aquí llorando. Lo regaló. Sí, lo regaló. Y luego resulta que me he oído que ya que el marido desconfía, porque uno a lo mejor puede pasar, que se ha pasado. Pero ya otro caso, y si no que salgan los padres y lo digan. Vamos a ver con las pruebas de N, si es verdad que le ha regalado a otras personas que salgan los días. Creo que también lo ha hecho lo mismo, yo creo. O a saber, porque ya he visto y lo he visto lo que ha hecho. Hace un par de años, por lo visto tuvo otro bebé y también se deshizo de él. Me he enterado esta tarde, yo con mi hija me dijo que había pasado eso. Hace dos años tuvo supuestamente una niña y que no sabe dónde está. Pero yo es que no... Según ella, se deshizo de ella en un parque, que puede ser este que tenemos aquí. No tengo ni idea, porque es que yo no conozco a la familia. Y que habían visto a los niños por este parque o a la madre. No, no, yo no. Yo no. Pero usted que está aquí en este kiosco, que está aquí cercano a este parque, ¿ha visto usted aquí alguna vez a esta mujer? No, a los kios sí, pero a ella no. De esa cuarta niña no se tiene constancia en ningún registro una vez que salió del hospital junto a su madre. La Guardia Civil no ha encontrado el mínimo indicio de que siga viva, pese a que la mujer aseguró haberse la dado a esa pareja.